¡Ay, esto está horrible! Ahora cuando fui a... Yo fui a... Allí en Cintat hay unas cascadas de mis padres que se llaman Mugnoma. Allí había muchos otros sitios. Aquí en un momento... Y tienen justamente una cascada de 70 metros. Y a la mitad hay un puente de madera. Y en un lugar de acogación... Y esas piedras desde abajo pueden tomar la puerta. ¡Hombre! Y ya el puente han sido... No le tomó la puerta de mucha gente. Y no la tomó ni la se ve nada atrás. Nada más se ve algo. Se ve algo allá atrás verde. El agua cayendo. Entonces tú estás atrás de una fuga de agua.